¡Hola a todos! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al Let's Play de Batman Arkham Asylum. Aquí en mi canal, donde estoy en la aldea Games, recordar que estábamos aquí con la... Con esta, eh, con la tía esta que ve... ¡Largo, Batman! ¡Ahora me toca a mí! ¿Dónde está Gordón? ¡Me gustaría saberlo, eh! ¡Voy aquí! ¡Cállate! ¡Ay, tú que se va, idiota! ¡Harley! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, Bomboncito, no te enfades conmigo. ¡Mua! ¡Oh, lo siento, pequeña mía! ¡Nunca puedo enfadarme contigo! Lo siento, Batman, tendrás que buscarte otro camino. ¡Hasta luego! No puedo pasar por esta puerta de seguridad. Tengo que buscar otro camino. Vale, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos una vez más. Estamos aquí en el Let's Play del Batman Arkham Asylum. Recordar que el último capítulo lo acabemos aquí con la... Con la Joker esta, eh. Con la Queen esta, la Harley, y bueno. Y teníamos que buscar otro camino, ¿vale? Vamos a abrir puerta. Venga, vámonos hacia la otra banda. Ahí se acuerda un poco los controles, eh. Porque hace días que no juego. Nuevo objetivo, encuentro una entrada alternativa al edificio de médico. Vale. Vale, aquí vemos... Medical R1. A ver. Supongo que tenemos que ir por aquí, eh. Vale. Vale, chicos. Pues... ¡Uf! Recordar que estábamos en la cárcel de Arkham Asylum. Que yo que lo habíamos capturado. Pero ha sido todo una trampa, eh. ¿Alguien ha visto al mar o del murciélago? ¡No puede que parezca un idiota ya no! Usa el modo de dedicar a buscar debilidades toda vez con el estudio de edificio médico. Vale. Bastido de tabaco... Vale. A ver... Buscar zonas débiles. A ver, a ver, a ver. Debilidades estructurales en el exterior del edificio médico. No sé si tendremos que ir por aquí... A ver... Ah, mira, aquí ya lo he visto. Vale. Vale, perdonad. Ya está. Venga, vamos a gocidar. Y... Detonar. Vale. Venga, entramos para adentro. Vale. El explosivo... Y batarán. Vale, vale. Bien, bien, bien. Vale. Perfecto, eh. Estamos dentro del edificio. Hacemos el mantenimiento. Ojetivo completado. Encuentra una alternativa al edificio médico. Vale, bien. A ver... Hemos entrado por ahí... Pues ahora aquí... Reunida a todos los médicos. Registrad hasta el último rincón del edificio médico. Trepar. Va en serio. Registrad cada sala, cada despacho y cada cubo de basura. Como otro médico intente huir y salga del edificio... Vosotros no os caldréis. Y un taré el edificio con el caldo de la misa y os dejaré morir ahí. Queridos... Puede que lo hagan de todas formas. Suena, ¿verdad? Vale. Un momento, eh. Aquí tendríamos que tener... ¿Qué? ¿Qué? No. A ver... Va, ya lo he visto. Abre. Vale, perfecto. Por aquí, eh. Vale. No. Espera, 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 espera. Vale. Venga, para adentro. Uf. Hace días que no juego, eh. El tema de los controles es fatal, eh. A ver. Vale. Ya hemos llegado aquí. Ventilador. Ventilador. A ver. Déjame mirar a ver... Por aquí donde íbamos. Abrir. Voy a coger el trofeo de enigma. Vale. Vale, vale, vale. Pues es por allí, eh. Aquí era para coger el trofeo. Vale, perfecto. Ya hemos llegado aquí. Vale. Por aquí, eh. Vale, venga, vamos. Quítame encima. Cierra la boca y baja a ir con los demás. Vamos. Vale, vale. Te he oído. Vale, aquí tenemos... ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos. Vale. No. R1. Vale. Vale, tenemos una aquí. Dos. Que parece que está solo, ¿no? Este. Buena. Cuidado, cuidado. Vámonos, 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 vámonos. Vale, bien. No quiero preocuparos, chicos, pero creo que están como vosotros. Sí, sí, hombre, sí, hombre, venga, 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 venga. Vamos. Sube, sube. Sube, sube. Mierda. Sube, sube. Uy. Dios mío, a ver. Queda uno, eh. Cabrón. Hola. ¿Hay algún médico por aquí? ¿No? Qué pena. Es que tengo un montón de madones heridos que necesitan asistencia médica. La sala está despejada. Ya estáis a salvo. Vale. Vale. Vamos a mirar por aquí, a ver. Voy. No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. No, me había olvidado. El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación y el Dr. Chen se había ido al quirófano. Y la Dr. John se ha ido a rayos X. Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Estoy aquí, Mike. No te muevas. Ahora te suelto. Vale, localiza a rescatar a la Dr. John. Venga, vámonos. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué? No, por aquí no. Vale, bien. Vale. Aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro, ¿eh? Vale. Mismo sitio, ¿eh? A ver. Abrir puerta. Recepción médica. La generosidad de nuestros benefactores vendrá vía Wayne. Debilidad estructural. Vale. Vale, 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 vale. También la mapa para conocer la ubicación de los objetivos actuales. A ver. El mapa. ¿Cómo era el mapa? ¿Veo? Descate al comisario. Mapa y objetivos. Vale, vale. Uf. Pues vamos al revés, ¿eh? Vale. Aquí es donde estaba la... Vale, aquí es la entrada, ¿eh? Donde estuvimos con la... Hablando con aquella... Mira, y que tenemos aquí algo, ¿eh? Puta madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Si lo podemos coger sin pillarnos. Coger cinta de entrevistas. Vale. Hay que estar profundamente paranoico para ver una amenaza en un inofensivo acércico, doctora Young. ¿Puedo poner la prueba con uno? Muy bien. ¿Qué camina con cuatro patas, o el uno con dos patas, y al final con tres patas? Un ser humano. Debe que gatea cuatro patas. De adulto camina sobre dos, y en su vejez usa un pasto. Casi acierta. Pero la respuesta a los tres casos es un bebé. Es cierto que gatea cuatro patas. Pero si le cortas las piernas, solo podrá balancearse sobre los miembros, la dinamuleta, y podrá andar a con picones con tres. ¿Entiendes? Eso es horrible. ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora. No es mi bebé. ¡Qué cabrón! Vale, eh. Venga. Bueno. ¿Qué más hay por aquí? Por aquí... Nada, eh. Aquí volvemos al mismo sitio. Sí. Vale. Vale, a ver. Pues tenemos que ir a todo lo contrario, eh. Tic, tacos, yo me voy a salir de aquí con vida. Vale. Abajo hay una puerta. Vale. Vale, abrir puerta. Que todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente a sus habitaciones Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra nueva jefa de investigación La doctora Penelo Bellum Desde que se unió a nuestro equipo hace dos años Arkham se ha situado a la cabeza de las investigaciones para comprender la mente Buenas tardes Arkham Vamos a hablar de la ruta ¿Cómo podemos entender una entidad tan compleja y tratarla cuando se... ¿Qué es la ventana? Sí, por mí que me opere cuando quiera ¡Me! ¡Cabrón! ¡Buena! Vale Abrir puerta Vale, a ver ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido Mi DBS cree que me importa Deje de lloriquear y escúcheme bien Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker Ya han ordenado que el ataque de aquí lo haces posible ¿Vale? Parece que es usted en una moneda de cambio De verdad, el jefe lo tiene todo control Lo ha blanjado como una operación militar Conmigo centro y fuera Está bastante claro que este trabajo, como tú lo llamas, requiere tener amigos Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido a mí El Joker ¡Vamos! Vale Objetivo completado localiza descarta a la Doctora Young Vale, bien Hablar con la Doctora Young, ¿vale? ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí Pero no por mucho tiempo He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos No se preocupe, doctora Primero la he rescatado a usted Y ahora registraré en las demás salas Usted es perequi Salir es peligroso ¿Cuánto va a durar este incidente? Hay casos que requieren mi atención Todavía hay más personal médico que necesita mi ayuda Vale Pues venga Hasta que no podamos coger el arma, ¿eh? Bueno Select mejora A ver, un momento Vamos a mirar las mejoras Mejorado Lanzar Ayuda para combo especial Combo combatarán Combo de ataques críticos Vale Vale Venga, vamos A ver, un momento Vamos a mirar el mapa Pasillo Vale, ahora tenemos que ir Uf Vale Todo hacia allí, ¿eh? Uy, me cago en la puta O si unos cambios dañinos en potencia para el cerebro Están relacionados con la duración de los brotes psicóticos El proyecto titán nos permite reforzar la capacidad de la persona Para soportar tales cambios Los primeros resultados son prometedores Pero ha sido tras la negada del paciente X Por qué los dispositivos se han disparado El paciente Dientes de Joker, ¿eh, tío? Uf Por ahí Eh, 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 buena Cogido de enigma, vale, bien Claro que te ha parecido fácil Esta me ha hecho apuesto Vale Observación Espera un momentito Vale Ahora aquí tenemos dos caminos Derecha hay uno Y izquierda hay otro A ver Surge Vale Cuidado de que Tom y Elliot Operan en Arkham ¿Será cierto? Vale Un momento aquí No se puede pasar Batman No hable Ya está a salvo Pero, pero es una trampa Lo sé Pero no para mí ¡Es cierto! Sí que eres el mejor detective del mundo ¿Cómo lo has hecho, Batman? Va, ¿qué más da? Bajad, chicos A ver si puede detectar Un buen puñetazo En la cara Vale Eh Te voy a dar una paliza Mierda, mierda Que no me den Que no me den Que no me den Fuera Toma Oh, mierda No, 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 no Eliminar No, eh Cuidado Hijo de la gran puta Cabrón Venga, venga, venga Venga Mierda Buena No Cabrón Ah, hombre Cabrón Ala Proficio de un combo máximo Siete por diez Que no se te suba la cabeza, Batman Solo te estoy agrandando Tómatelo como el avance Del gran combate Ya verás Vale Por favor Quítame este trasto Rescatar Doctor Adrian Chen Lo siento Intenté decírtelo Pero no podía hablar Tranquilo Ya estás a salvo Yo me encargo De esos miserables matones Vale Objetivo completado Que hayas dejado Al doctor Chen Venga Vamos ahora Por el El otro doctor Que nos falta Eh Venga Recuerden Un paciente feliz Es un paciente callado No sé Si voy a poder mantenerlo El secreto Más tiempo Tengo dos viejos Amigos Que vienen A la fiesta Uno de ellos Está cerrado De que lo vaya Mierda Vale Vale Venga Vamos Por aquí Observación Eh Mierda Buena Vale Abrir puerta Uf Salirlo estaba demasiado caliente Tengo que parar A todos los matones Me aseguran área Para continuar Vale Eso No vas a salir De ahí Manco Venga Muere Venga Vale Perfecto Muy bien Cas ¿Qué ha pasado? Vas a entrar a una rama En el vídeo Métrico Que hoy Te quitará Aquí He visto El doctor Tirado De suelo Cuando digo Ayudable Esta mañana Esta puerta Si han cerrado Y no podemos salir No sé Cuando podemos Agotar Que valiente Un fuerte aplauso Para el señor Cas Que él No puede Aplaudir Cabrón Cabrón Ellos Vale Salga Aquí Aquí no podemos Entrar Porque hay gas Ha dicho ¿No? Se puede controlar El sistema De ventilación Desde aquí Lo he intentado Y es imposible Anulado El acceso remoto Bueno Podemos entrar Por aquí Supongo Vale Venga Vamos Vale Voy a ello A ver Es por aquí A abrir Vale A ver El tema Del gas No podemos Bajar Ahí Usa Modetip Para alizar El entorno Vale Está Aterrado Vale Matarán Ahí Vale Y todo esto No va Porque hay que darle Ahí No Supongo Vale 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 Vale, supongo que allí ya podríamos bajar, ¿eh? A ver, un momento No R1 es capaz Vale, no, no, no Ahí no podemos bajar, ¿eh? Vale A ver Vale, ¿y ahora qué, tío? A ver, a ver, a ver, a ver, un momento Un momento, un momento Tiene que haber alguna manera de llegar allí A ver Vale Va, trepar Vale Vale Espera, primero Buena Ya tenemos otro, ¿eh? A tomar por culo No puedo dejar que muera ese hombre Tengo que despejar la sala de toxinas lo antes posible Vale Pero cuál nos falta Nos falta uno allí Pero para llegar allí Cuerda Cuerda Hay ese de ahí El interruptor no sé dónde está El interruptor no sé dónde está Y aquí Ya que él tampoco va Puerta de alta seguridad Vale, a ver un momentito Vale, a ver un momentito Vale, ahora Vale, ha bajado el nivel Vale, bien Podemos ir allí Vale Vale Vale, perfecto, ¿eh? Vale, ha ganado un trofeo Lo que mandaron los médicos Muy bien Aaron Cash Prebiografía del personaje Vale Nuevo Es uno de los guardias más antiguos y respetados de Arkham Y solo tiene miedo a un preso El cocodrilo asesino Que lo hirió gravemente durante un motín en el psiquiátrico Sin embargo, Kai sigue empeñado en mantener bajo control a los presos del psiquiátrico Y en dominar su miedo al cocodrilo Vale, bien